¿Confundido con las brochas barberas ofertadas? Sí. Permíteme mostrar en este video la clasificación simplificada, tanto de tejón como sintéticas. Esta clasificación abarca las clases A, B y C. Sencillo, ¿verdad? Así es. Clasificar las brochas barberas por apariencia, regiones de procedencia o bajo los criterios de los fabricantes, producirá una enorme clasificación. Por lo tanto, se toman parámetros tales como la dureza en la base del pelo o fibra, la forma y suavidad de sus puntas y el comportamiento en húmedo. Por ejemplo, una fibra G5 se clasifica en G5A, G5B y G5C. Las brochas clase C son adecuadas para hacer espuma directamente en un recipiente con jabón. Por ello, son muy populares. Una de las características más importantes de las brochas naturales clase C es que sus puntas son romas. Los pelos del tejón se seleccionan de acuerdo al tipo de punta, llamada flor. Las puntas son la parte más importante en una brocha de tejón, como se verá más adelante. Los primeros fabricantes solo incluían dos clases, los finos y los rugosos. La flor. Se refiere a la parte del pelo donde la vaina empieza a adelgazar hacia la punta. El proceso de separación de flor es muy tedioso porque los tejones presentan una variedad de tipos de puntas, romas, cónicas, ovaladas, con bifurcaciones, cerradas, en cuña, con forma de jarrón, etc. Por lo tanto, los productores terminaron por recortar la flor, sobre todo del pelo proveniente de las partes más abundantes y largas, las cuales suelen ser las faldillas y los costados, siendo alrededor del 60% del pelo del tejón, abaratando los costos e insertando una tercera clase. De tal manera que los pelos naturales clase C suelen tener puntas romas, producto de la trasquila, es decir, se recortan. Otras de las características de las brochas clase C son tienden a ser suaves y muy flexibles, tienen un nervio moderado, el pelo tiende a ser recto y fino. Haciendo un paréntesis técnico, la columna vertebral suele confundirse con el nervio, la dureza y la flexibilidad. Aunque en la realidad, una brocha flexible tiene una dureza en la base de 7. La clase C es la más flexible de todas. Dureza y nervio. La dureza se mide en seco, siendo un parámetro de rigidez. El nervio es el comportamiento del pelo cuando éste se encuentra húmedo. En otras palabras, es la capacidad del pelo de no deformarse cuando se bate la espuma, o se ejerce presión. Estos se ponen de manifiesto cuando se recoge espuma, o se abanica el nudo aplicando la espuma. Brocha con hermio moderado. Brochas y nervio. Las brochas clase A, B y C, se puede decir que tienen casi el mismo nervio, en comparación con otras brochas. Escamas. Escamas. Los pelos naturales están conformados microscópicamente de escamas. Cuando se mojan, estos tienden a ver como las piñas de los pinos, reteniendo líquido, y dando la sensación de cierto arrastre. Densidad. Es por ello que los buenos fabricantes tienden a atar los pelos con diferentes cantidades de escamas, y diferentes grosores de pelo, con tal fuerza que la base del pelo queda muy apretada y densa. Sin embargo, un nudo con pelos con muchas escamas, muy denso y recto, suele enredar, lo cual no tiende a suceder con las brochas de tejón. Pelo que tiende a enredar. Pelo de tejón clase C. En contraste, las fibras naturales carecen de escamas, por lo que no retienen también el líquido, sin embargo, no enredan. Se ha intentado crear fibras sintéticas con escamas, pero retienen jabón en vez de líquido, siendo difícil eliminar las tazas de jabón después del uso. Por otro lado, se ha logrado cierta retención del líquido, y cierto arrastre corregando la fibra, dando ese aspecto típico ondulado, que mejora la conformación de espuma. Las brochas clase C, tanto sintéticas como naturales, se recombinan para un uso continuo, diario o cada tercer día, porque tienden a no exfoliar la piel. De hecho, los veteranos del afeitado clásico sentirían una brocha clase C sintética extremadamente suave. Esto es debido a que la punta de la brocha sintética clase C es muy fina, en contraste con la brocha natural clase C, la cual, como ya se dijo, es Roma. Brocha clase B. Brocha clase B. Las brochas sintéticas o naturales clase B, son las más adecuadas para hacer espuma en un tazón, y se recomiendan cuando la barba ha crecido más de tres días, porque suelen ser firmes y rugosas, por lo tanto ayudarán a levantar la barba. Las brochas de tejón clase B suelen tener la flor cónica, siendo su característica más importante, por lo que suelen pinchar y exponer la piel de la cara, sin llegar a irritar la piel sana. Esta clase de pelo B suele estar más cerca de una cerda que de una lana. Se saca principalmente del lomo de los tejones, suele conservar la punta natural, y esta no suele recortarse. Brocha clase A. La brocha clase A es muy adecuada para hacer y aplicar la espuma directamente sobre la cara, esto debido a la suavidad de sus puntas. Al escoger este tipo de brocha, hay que tener en cuenta que las puntas son muy finas y delicadas, por lo tanto hay que cuidarlas al formar espuma, para alargar la vida de las puntas. El pelo ovalado Los pelos naturales cuando crecen se ovalan en cierto grado, dando un aspecto ondulado. En los tejones tiende a ovalar y ensanjear más cerca y hacia las puntas, sobre todo en los pelos que se obtienen de la nuca, hacia el cuello, patillas y pecho. Es la razón de que un nudo de pelo de tejón clase A no tiende a enredar y atrape aire formando espuma, y de un aspecto de abanico cuando está seco. Sin embargo, hay que evitar presionar demasiado el pelo, de preferencia, hay que hacer la espuma directamente sobre un jabón contenedor en un recipiente, sin presionar demasiado, dejando que la flor haga su trabajo, incluso al aplicar la espuma sobre la cara. Puntas entrelazadas Las puntas ovaladas son muy apreciadas, pues estas tienden a curvar en cierto grado, hasta formar un ligero gancho. Si bien son firmes, estas suelen entrelazar entre ellas, creando pequeños mechones suaves cuando están húmedas. Quizá a las brochas sintéticas clase A les falte esta característica, además de las escamas, para que atrapen mejor el líquido y tengan mejor arrastre. Sin embargo, producen una espuma cercana al mejor pelo de tejón. Brochas en el presente Los fabricantes suelen homogeneizar los dotes, curando las puntas por métodos fisicoquímicos, formando ganchos decolorados y suaves. Estos suelen mercadearse como puntas de gel. Las puntas de gel Aunque estas entrelazan y forman mechones más grandes que los naturales, eliminan por completo la sensación de punzado. Sin embargo, se debilita su estructura por los químicos aplicados, por lo que se tiene que tener un mayor cuidado para alargar la vida útil. Por otro lado, las puntas de las fibras sintéticas se crean por métodos fisicoquímicos, extruyendo las fibras hasta formar puntas. El más conocido es el proceso taclon. El pelo sintético poco a poco se ha posicionado como una alternativa adecuada para fabricar brochas, porque sólo un pequeño porcentaje de pelo animal es adecuado para fabricar una brocha de afeitar. Si bien se han inventado varios procesos para usar un alto porcentaje del pelo animal, este no es homogéneo, ni en la misma especie, ni en el mismo animal. Por lo tanto, la calidad de los lotes varía de época a época y de región a región. Por otro lado, los métodos fisicoquímicos para homogeneizar el pelo natural suelen aumentar el costo, en comparación con los pelos sintéticos que suelen ser homogéneos en su totalidad. Las brochas sintéticas secan muy, muy rápido. Esa es su principal ventaja sobre las brochas de pelo natural, las cuales tienden a secar lento, generando hongos y bacterias, sobre todo cuando el nudo es ancho. De hecho, los aficionados al afeitado en húmedo están muy entusiasmados con las brochas sintéticas de nudos anchos, de 24 milímetros, 26 milímetros o más. Gracias por llegar al final del video. Hasta la vista.